Vamos con el siguiente tema y ese tema se lo vamos a dedicar por ahí al señor José Valenzuela que cumplió años, ese 28 de septiembre del año 2015. Oye, a maneras amigos soñadores de la frontera, el tema por ahí que dice El Quemador, te vamos a dedicarlo a su señor padre allá en el Olivo, Estado de Michoacán. Dice así, anden mis amigos los soñadores de la frontera, con ustedes. ¡Vamos! Y a ser razón del demonio, porque vuelven criminales. En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares, como sonar un balazo entre pulos judiciales. Enriquezá, Manor Ruiz, a otro agente previno. Cuídate que el quemador ya viene por el camino, viene buscándome a mí y a ti también, Marcelino. Cuando llegó el quemador, sonaron varios balazos. Luego salió como un rayo, y en la jefa durallaron, Enriquezá, Manor Ruiz, y a Marcelino tirado. Dieron la orden de aprehensión, por matar a los agentes. Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte, En un rancho de padilla, en comandos de la muerte. Compañeros judiciales, me gritaba el quemador. Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión. Vengan a matar a los hombres, pa' que vuelvan con honor. Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó. Con su pistola sin balas, en medio de una labor. Un Ismael Garza Flores, el temible quemador. Un Ismael Garza Flores Un Ismael Garza Flores